Alguien me dijo una vez Que Dios juega al ajedrez Pero te deja mover Antes de mostrar lo que puede hacer Me enseña cómo atacar Y defender mi ciudad Pero me deja escoger Cual o qué dicha mover Y en la vida hay que mover Muchas fichas sin saber Qué es lo que pasará después Es un partido de ajedrez Pero si juego contigo No tengo miedo Pero si juego contigo Hasta es divertido Me hace ver que nada soy Sin el rey del batallón Que con un simple peón Puedes ganar la partida En la vida hay que mover Muchas fichas sin saber Qué es lo que pasará después Es un partido de ajedrez Pero si juego contigo No tengo miedo Pero si juego contigo Hasta es divertido Alguien me dijo una vez Que Dios juega al ajedrez Pero te deja mover Antes de mostrar Lo que puede hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!